El ministro de Defensa, doctor Javier García, destacó la sinergia que se da en el ámbito de la Comisión Honoraria Asesora para la Seguridad Rural, donde participan los ministerios de Ganadería, Defensa y del Interior, así como el Poder Judicial, Productores y diferentes organismos. El tema central que se trató fue la seguridad y logística en el marco de una zafra granelera que vive el puerto de Nueva Palmira, con una circulación de cientos de camiones diariamente. La preocupación es la misma que hace dos años, en esta zona específica, una zona granelera, que estamos en un momento de zafra, de cosecha de grano, de soja en particular, con una situación muy particular que se da a veces, que es el robo de soja de camiones y que se ven las rutas, y la participación de diferentes organizaciones para preservar eso, que es trabajo, es producción, y evitar esa forma que sucede. El ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, Fernando Matos, estima que este año se exportarán unas 2.700.000 toneladas de soja, con rindes que van desde 3.200 a 4.000 kilos por hectárea, y precio récord, alcanzando hasta 650 dólares la tonelada. En todos los granos, porque ya veníamos exportando muy bien los cultivos de invierno, trigo, canola, cebada, y ahora se suma la soja, así que seguramente vamos a tener un cierre de un año agrícola muy positivo para el país y para las exportaciones. Se suma que los costos asumidos fueron previos a la suba de los insumos. Y bueno, es una combinación que capaz que no se repita. Consultado por el paro parcial llevado adelante por el sindicato de Supra en terminales portuarias privadas este miércoles en el puerto de Nueva Palmira, que afectó la exportación de granos y cerulosa, Matos se mostró preocupado por lo que esto afecta al país en este momento. Los barcos tienen un calendario determinado, tienen costos de espera elevados si no se cumplen los cronogramas de carga, y es muy sencillo, si la empresa naviera no tiene carga a realizar en nuestro puerto, va a buscar un puerto de la región que sí lo va a atender. Entonces esto también es un aspecto de competencia. Si nosotros, al momento de la etapa final del proceso productivo, con todo lo que implica el riesgo de la producción, y que es un tema de la cadena productiva del país que beneficia a toda la sociedad, si en la etapa final lo trancamos por una reivindicación sindical, a mí me parece que no estamos colocando suficientemente el aspecto de la responsabilidad y el aspecto del interés general. Desde Colonia, Darío Izaguirre, Canal 5 Noticias. Gracias.